10 en punto de la mañana, estamos en el día mundial de la esclerosis múltiple, noveno día mundial de la esclerosis múltiple, una enfermedad que aquí en nuestro país se dice afecta a más de 2000 personas, una enfermedad que principalmente ataca jóvenes entre 20 y 30 años. Tenemos hoy en nuestro estudio a Susana Carballido, Presidenta de la Asociación de Pacientes de Esclerosis Múltiple, EMUR, y a Andrea Prato, psicóloga de EMUR y paciente, bienvenida Susana, bienvenida Andrea, un placer tenerlas esta mañana aquí en Arriba Gente. Bueno, en más de una oportunidad hemos hablado aquí en nuestro programa de lo que es la esclerosis múltiple, yo confieso que hace muchísimos años atrás recuerdo que el primer contacto que tuve con información y conocimiento de la enfermedad, fue que mi señora estaba transitando el embarazo del varón y en el libro, que es muy común, verdad, que las mamás, especialmente las noveles mamás tengan mucha literatura a propósito de cómo van las semanas de gestación, el libro tenía un capítulo específico y exclusivo sobre la mujer embarazada con esclerosis múltiple, porque manejaba allí, no con un rigor científico, pero como una cierta tendencia a creer que la enfermedad se estacionaba durante el periodo del embarazo. Y fue la primera vez que escuché hablar de esclerosis múltiple. Y voy a comenzar un poco hablando sobre eso. De todos esos años, porque ya estoy hablando de un varón que tiene casi 18, ¿no? En todos estos años, ¿se ha podido confirmar científicamente que el embarazo genera por lo menos una detención en la evolución que la enfermedad tiene? Bueno, me gustaría más que esa pregunta te la contestara un médico, ¿no? Pero lo que sabemos nosotros, que sí, que no se sabe por qué, como no se sabe la causa ni se sabe el origen de esta enfermedad, es así. Sí, las mujeres embarazadas es como que las favorecen y durante el embarazo están como protegidas. Lo que sí se sabe que después del embarazo, bueno, muchas mujeres tienen empujes muy fuertes. Como si hubiera habido una detención, pero la enfermedad no es que se detiene, sino que después tiene empujes muy fuertes. A ver, la pregunta apunta fundamentalmente a que me imagino que gran parte de todos los esfuerzos deben estar puestos en encontrar elementos de investigación científica que puedan, por ejemplo, determinar por qué se pueden dar estas situaciones en mujeres embarazadas, porque tal vez allí esté la clave de encontrar un paliativo para la enfermedad. Sí, bueno, por eso es una de las enfermedades neurológicas más estudiadas, ¿no? Porque no se sabe la causa, su origen. Hay un desconocimiento sobre eso. Sí, totalmente. No es hereditaria, no es contagiosa. Y es una enfermedad que se manifiesta, ya abrimos el juego a Andrea. Es una enfermedad que se manifiesta tempranamente con personas jóvenes. Digo, vos sos el caso psicóloga de MURI y a la vez paciente. Efectivamente. Es una enfermedad que se presenta en la etapa en que uno está laboralmente activo y que, bueno, comienza a proyectar su vida, ¿verdad? 20, 30 años. 20, 30 años, y los casos en que se puede identificar más tardíamente, existen procedimientos médicos para determinar que sí, que efectivamente comenzó antes. Y en tu caso, por ejemplo, hablando de tu caso, ¿a qué edad fuiste diagnosticada? A los 23 años. Muy. ¿Qué síntomas tenías, Andrea? En ese momento se presentaron dos síntomas que referían a un hormigueo permanente en los miembros inferiores, que yo no podía atribuir a una causa específica. Y además... ¿Era constante, digamos, esta situación? Sí, sí. Estuvo más o menos 15 días. Y además, el siguiente empuje fue una dificultad para vocalizar, verbalizar y pronunciar, ¿verdad? También se presentó de una forma abrupta 15 días y así como se presentaron ambos síntomas, remitieron. ¿Qué fue? Claro. Desafuyeron. Claro. Eso fue lo que me llevó a consultar porque en realidad no había nada que pudiera atribuirse estas dos causas. ¿Verdad? Y bueno, allí a través de una resonancia magnética es que aparece el cuadro muy claramente. O sea, la resonancia lo que da es claridad en el diagnóstico, ¿no? Claro. Sí, sí. Ayuda a esclarecer justamente. Y a partir de ese momento, Andrea, o sea, del diagnóstico, ¿qué es lo que comenté? O sea, ¿te pasó como lo que comenté yo? ¿Fue tu primer acercamiento a la palabra o al compuesto esclerosis múltiple como enfermedad? Sí, efectivamente. Previamente yo no tenía conocimiento de la existencia de la enfermedad y es a partir de mi diagnóstico que empiezo a investigar, a informarme, ¿verdad? Yo a este punto siempre remarco que es muy importante la fuerte información a la que uno apela porque desafortunadamente circula mucha información alarmista y la esclerosis múltiple, la particularidad que tiene es que se manifiesta de forma particular en cada paciente, ¿verdad? En cada persona que la presenta. No hay un paciente igual al otro entonces. No, para nada, para nada. Ni la forma en que se presentan los espusques, ni la frecuencia en que lo hacen, ni la gravedad, porque un mismo empuje que afecta a miembros inferiores a mí me dio en un hormigueo. A otra persona la puede dejar sin fuerzas y por tanto durante un tiempo requerir alguna ayuda técnica, por ejemplo bastones, silla de ruedas, etcétera, ¿verdad? Así que bueno, es una enfermedad muy desafiante. La información, como decís, es fundamental, pero por ejemplo, podemos determinar, no solamente en Uruguay, sino a nivel mundial, ¿es una enfermedad que ataca más a mujeres que a hombres? Sí, está comprobado. Eso está comprobado. Sí, sí, totalmente. Es una enfermedad que ataca más a mujeres que a hombres. Y por allí tampoco se ha podido encontrar un... Digo porque estamos hablando de piecitas de un rompecabezas que van haciendo un todo. Es decir, es la mujer la que puede quedar embarazada, es la mujer que hay que quedar embarazada en muchos casos... Inhibe, digamos. ...una detención de la enfermedad. Es a la mujer a la que más ataca. Y sin embargo no se ha podido avanzar aún en determinar las... Lo que sí que en los hombres que conozco con M, o sea, más, que son menos que la mujer, ¿no? Este, 4 de 10, este, ¿sabés que es muy agresiva en los hombres? Es más severa. Es más severa, sí. Es más severa. En las mujeres, decía recién Andrea. O sea que eso, perdón, a partir de lo que acabas de decir, es un 60-40. 60% de mujeres, 40% de hombres, más o menos esa relación. Sí, 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 más o menos. Este, pero es lo que hemos visto. Sí, la experiencia tuya. Es lo que hemos visto, ¿no? Porque hay también mujeres que también tienen una secund... Porque hay distintos tipos de... Hay empujes y remisiones, primaria progresiva, secundaria progresiva, que son cuando empiezan ya ese progreso, ¿no? Es como la que tiene Andrea, que es empujes y remisiones, ¿no? Yo tengo una hija con esa patología que también tiene empujes y remisiones. Claro, yo decía, por lo que decía Andrea, muchos pueden pensar, bueno, un hormigueo en las piernas es una dificultad para hablar de algo que aparece y desaparece, pero también por allí dijiste, en mi caso puede ser el hormigueo, en el caso de otras personas, hasta tener que utilizar la ayuda para poder sostenerse en pie. Y en muchos casos, esas remisiones van generando un deterioro que en algunas personas definitivamente las ha postrado. Es decir, ya han perdido hasta la posibilidad de poder... Sí, 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 totalmente. Es una enfermedad crónica, descapacitante, sí. No a todos, es como dijo Andrea, no hay que alarmarse, pero bueno... Pero es de cuidado porque puede tener consecuencias importantes. Exacto, por eso lo importante es informar, tener conocimiento, saber de qué se trata, por eso es muy importante también el trabajo de la asociación, ¿no? En este tema. En el de difundir lo que es esto. Andrea, tú decías dificultades para hablar, ¿puede llegar inclusive a generar la incapacidad para la comunicación en la persona? La verdad que desconozco si puede llegar a ese punto, pero considerando que puede sí afectar la capacidad de pronunciar, por ejemplo, el tiempo que yo estuve con esa dificultad, yo intentaba hablar lo menos posible, ¿no? Porque nunca había tenido problema en esa área y de repente se presenta este empuje y me generaba nervios, vergüenza, no sabía a qué respondía. Claro, lógico, es como que no podés dominar. Fueron 15 días en los que yo hablaba, lo básico, indispensable, ¿verdad? Eso a lo que voy es que, bueno, no solamente el empuje como una manifestación física, también hay una repercusión a nivel de autoestima, de autopercepción, ¿verdad? Y de cómo nos percibe el entorno en el que estamos insertos, ¿verdad? Te quería preguntar eso porque sos psicóloga. Sí. Entonces, ¿cómo impacta para la persona, para el paciente que es diagnosticado, que lo diagnostiquen con algo absolutamente desconocido, que es tu caso y probablemente el caso de muchos que les pasa esto? ¿Y cómo se enfrenta a eso? Bueno, me voy a remitir a mi experiencia personal y a lo que vengo más o menos... ¿Trabajás en la asociación? Sí, voy a comenzar próximamente en la asociación. De momento, estoy colaborando en la policlínica de esclerosis múltiple del hospital de clínica. Ah, bien, perfecto. Y lo que he podido ver es que genera una suerte de shock cuando uno recibe el diagnóstico. Es una enfermedad que hay información, pero que pocas veces uno suele conocerla antes de que se presente, que es justamente la información que circula, es alarmista, que se maneja en términos y léxico a veces que no es tan accesible y tan cercano a algún fuardo común, como quien dice, ¿verdad? Entonces, lo deja como en un estado de shock con un fuerte sentimiento de baja autoestima porque empieza a caerse esta omnipotencia con la que todos de alguna forma vivimos, ¿no? Y entonces, necesariamente uno empieza a cuestionarse. ¿Podré? ¿Lo lograré? ¿Todo lo que hice hasta ahora habrá servido para algo? ¿No? Muchas veces lo que acontece también es la típica pregunta del por qué a mí, ¿no? En mi caso particular, afortunadamente, no me la pregunté, sino que, bueno, como ya no estaban los empujes, ¿no? Sino que yo pregunto después de que los empujes se retiran, este... No fue tanto el shock, pero muchas veces, y lo que he podido identificar es el por qué a mí. Como que se enquista esa pregunta y en lugar de ver... ¿Y cómo se supera esa...? ¿Cuáles son las respuestas a esa pregunta? En realidad, como decía Susana, no existen todavía causas determinadas y específicas, ¿verdad? Existen, sí, factores desencadenantes que pueden constituir, justamente, factores necesarios no suficientes. El estrés, mala alimentación, ya tendencia inmunológica más depresible, si se quiere, ¿no? No hay una receta única para el por qué a mí, ¿no? Lo que yo sugiero siempre y lo que intento trasladar en la medida de lo posible es buscar el sentido que esta enfermedad tiene para uno en su vida, en ese momento en que aparece y de esa forma de que aparece, ¿no? Y, bueno, las causas las buscarán los profesionales en salud médica, ¿no? El sentido lo tiene que buscar cada uno. Andrea, Susana, muchísimas gracias por la visita. No me gustaría despedirla sin que Susana nos dijera a mucha gente que puede estar interesada de qué manera comunicarse con EMUR, obtener más información, de qué manera lo pueden hacer. Sí, tenemos la página www.emur.org.uy Muy bien. Y, bueno, el teléfono es 2-903-3316. Y, bueno, queremos invitar a todos que hoy hacemos un acto central en la Plaza Independencia. A partir de las 18 horas vamos a hacer una suelta de globos con mensajes. Porque este año en la Federación Internacional la consigna es vivir con la esclerosis múltiple. Entonces vamos a sacar todo lo bueno, todo lo positivo que, como dijo Andrea, qué hago con lo que tengo, ¿no? Y entonces buscarle que siempre la hay. Por supuesto. También te quería decir que no solamente el joven adulto desde esa edad, sino hay niños con esta enfermedad. En el Uruguay hay niños. Hay niños. Bueno. Y es una cifra importante, más de 2.000 personas. Exactamente. Y cuanto mejor se diagnostiquen con antes y antes empecemos con el tratamiento, es mucho mejor hasta para los gobernantes. Porque date cuenta que estas personas no van a llegar a una discapacidad que sea una carga para el Estado, sino que al contrario, que son jóvenes que pueden trabajar, encontrar un trabajo que capaz que es a otro tiempo, a otro ritmo, pero también esas políticas públicas tenemos que trabajar en eso. Por eso existe y trabajamos silenciosamente con otro conjunto de asociaciones que trabajamos en el tema de la discapacidad, en eso, en buscar soluciones, buscar herramientas para que esos jóvenes sean insertados. Y pienso que lo primero es educar, informarse de todo esto. Tanto los ciudadanos como en todo su sentido, la salud, los empresarios, el Estado, es eso. Muy bien, quedan invitados, 18 horas entonces, en Plaza Independencia, vivir con esclerosis múltiple, en este día, el noveno día mundial de la esclerosis múltiple. Ay, discúlpame. Y después pasaríamos a los salones de UNIT, que ahí hacemos el acto central que UNIT siempre, todos los años, lo ha acompañado y nos presta sus salones, que son con accesibilidad. Bien. Después de la suelta de globo, hacen el acto ahí en UNIT. Hacemos el acto central en UNIT. Y decir una cosa que no es menos, que MUR, que Uruguay, está dentro de la Federación Internacional, que desde 2006 pertenecemos a esa federación y estamos trabajando en conjunto. Y hoy nos llegó un mensaje de la Federación Internacional que estamos muy contentos, porque todas las actividades que se están haciendo alrededor del mundo, simbólicamente nos estamos dando la mano. No es festejar, es conmemorar el día. Es tomar conciencia de que esto existe. Y dar la mayor difusión posible. Exactamente. Y Uruguay tiene la mayor prevalencia en América Latina de esta enfermedad. No en cantidad, porque somos una población pequeña. Pero por eso decía, para una población tan pequeña, la cantidad de pacientes realmente es muy alta. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Andrea. Un placer haberlas tenido. Vamos cerrando por aquí esta entrevista que hemos mantenido en la mañana de arriba, gente.